Hola, muy buenos días. Yo soy Marta Landí, me presento, soy periodista de Telemadrid y antes de nada pues agradecerles a todos por supuesto que por acudir a estas terceras jornadas, no sé si se acopla un poco con los dos micros, a estas terceras jornadas de la Accesibilidad Madrid donde todos tenemos sitio. Miren, yo cuando estaba preparando esta ponencia, cuando estaba pensando en ella, lo primero que me vino a la cabeza fue, además al instante, fue un poema que colgó una madre con un hijo con discapacidad en las redes sociales y preguntaba cuando colgó ese poema, preguntaba a todos si alguien se sentía reflejado. Yo se lo voy a leer, ese poema es muy breve, es de Omar Concepción y dice así. Tan valiente, tan bonita, tan jodida y sonriendo, como si no llevara un infierno por dentro. Decenas respondimos al instante a ese tuit porque nos sentíamos identificados. ¿Qué pasa? Que cuando uno de repente tiene un hijo con discapacidad la vida da un cambio. Da un cambio, pero también da un cambio en la mentalidad porque de repente empieza a poner las cosas en su sitio y le da valor a las cosas importantes. Cuando tienes un hijo con discapacidad no sé muy bien qué le pasa a uno por la mente, igual debería estudiar biología, pero la realidad es que empieza uno a luchar por ser feliz y trabajar por ser más feliz cuando antes esto no le preocupaba. Estaba un poco en el día a día, ¿verdad? Y lo consiguen, pero lo que es verdad también es que por dentro llevas un infierno. Un infierno en forma de preocupación porque, fíjense, le preocupa a uno si el niño, en este caso, tendrá amigos, cómo lo aceptarán en el cole, cómo será su vida de adolescente, cómo será su vida de adolescente, cómo será su vida adolescente, tendrá o no tendrá trabajo, bueno, al fin y al cabo si será o no será feliz. Permítanme. Pues les decía, la principal preocupación es si va a ser o no va a ser feliz, lo entendían, ¿verdad? Y por eso son tan importantes estas jornadas. Y por eso también son tan importantes las ponencias. Y por eso también son tan importantes su trabajo. Porque para hacer de ese infierno, que sea un poquito menos infierno. Y hablo de este colectivo, pero podría hablar de cualquier otro colectivo. El caso es que la gente, las personas vulnerables, que lo tienen un poquito más difícil que lo tenemos el resto, vean ese Madrid donde todos tenemos sitio. Que es el nombre de estas jornadas, de las terceras jornadas de accesibilidad. Y por eso, y lo digo de corazón, el agradecimiento a la Dirección General de Acesibilidad del Ayuntamiento de Madrid por organizarlas, por el plan. Por eso, a todos por su trabajo, por sus ponencias, a todos por su implicación. Y por eso muchos estamos deseando de verdad. O sea, puede que les parezca una ponencia sin más. Hay mucha gente pendiente de este trabajo. Mucha más de la que les puede parecer. Y del carácter transversal, me decían, de esta mesa de la accesibilidad y conocer cómo se está implantando desde diferentes direcciones municipales. Y si les parece, no me lío más. Empezamos ya. Y lo vamos a hacer, en este caso, con la primera ponente, que es doña Marta Fernández Ulloa. Ella es intendente de la Unidad de Atención y Protección a la Mujer Menor y Mayor del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid. Y si me permiten, les voy a leer un brevísimo currículum. Es licenciada en Marta en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid. Ingresó en el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid en el año 2002, ascendiendo a la categoría de intendente en el año 2007. En más de 20 años de servicio, dedicado 15 al servicio del ámbito de desarrollo de funciones como policía judicial. Y desde el 2013 y hasta el día de la fecha, en el ámbito de la violencia de género, ¿verdad? Al frente de la Unidad de Apoyo y Protección a la Mujer Menor y Mayor. Simultaneando desde octubre de 2020 con la Dirección de la Unidad de Gestión de la Diversidad. Es profesora, además, colaboradora del Centro Integral de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid y del Instituto de Formación en Seguridad de la Comunidad de Madrid. Y, si les parece, doña Marta, todo su día. Bueno, pues hola, buenos días a todas y todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Dirección General de Accesibilidad por contar en estas terceras jornadas con Policía Municipal de Madrid y darnos de esta manera la oportunidad de poder dar a conocer el trabajo que viene desarrollando concretamente la Unidad de Gestión de la Diversidad en esta materia. La Unidad de Gestión de la Diversidad se implementó en el año 2016, pero creo que los mayores avances en accesibilidad, y desde luego digo mayores, cuando somos muy conscientes de que queda mucho por hacer, los hemos conseguido desde el año 2019 y los hemos conseguido materializar concretamente en este año 2022. El asunto a tratar en este caso son todas las actuaciones realizadas en materia de accesibilidad universal. Voy a intentar no ir demasiado rápido, pero sí contarles todo lo que hemos trabajado desde el inicio de la unidad y acabar con un breve vídeo que resume todo y que hemos hecho con mucho cariño desde la Unidad de Gestión de la Diversidad. Cuando se implementó la unidad, lo primero que hicimos es crear un equipo especializado de profesionales formados y sensibilizados en esta materia y nos pusimos a trabajar con todo el tejido asociativo en este ámbito, principalmente las primeras reuniones con CERMI Madrid, con FAMA y con otras entidades. Comenzamos, en cuanto a materia de accesibilidad, en analizar aquellas actividades, aquellas funciones propias del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid que estábamos desarrollando y cuáles podrían tener un impacto más directo con la accesibilidad y dentro de la accesibilidad, que sabemos que es muy amplia, con la movilidad para aquellas personas que tienen discapacidad y que les afecta la movilidad. En el año 2019 empezamos con un pequeño proyecto piloto para analizar las inspecciones que se estaban realizando a los locales, concretamente también a todos aquellos que están incluidos dentro de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, que nos dimos cuenta de que había bastantes quejas en ese sentido en materias de accesibilidad. Hicimos un análisis y qué problemática detectamos. Lo primero, la falta de una formación específica en materia de accesibilidad para nuestros compañeros y compañeras de todas las unidades integrales de distrito. No tanto como una formación teórica, sino necesitaban una sensibilización mayor para poder advertir y poder conocer lo que significaba la accesibilidad en cuanto a movilidad y cómo ello se tenía que materializar en todos los ámbitos y actividades que realiza Policía Municipal de Madrid. También había un desconocimiento importante en cuanto a los regentes de los locales y qué significaba la accesibilidad y cómo afectaba a todas las personas. La mayoría de quejas, además, eran emitidas por entidades. Es decir, las personas no conocían o no sabían cuál era el cauce para poder denunciar aquellas ausencias en las condiciones mínimas de accesibilidad universal que, por supuesto, les afectaban en su día a día. Y para todo aquello que se iniciaba, se desconocía el trabajo de la Administración una vez iniciado el trámite y en qué quedaba todo aquello. Bien, pues, ¿qué se hizo? Empezamos con el contacto con las entidades. Hicimos una serie de actuaciones internas, donde aumentamos la formación en este sentido y, además, asesorábamos a todos nuestros compañeros de distrito mientras se formaban para que fueran capaces de poder intervenir de una manera eficaz cuando se detectaban estas medidas o estas ausencias en las condiciones mínimas de accesibilidad. Pero no nos quedamos ahí. Pensamos que teníamos que seguir trabajando y que podíamos mejorar mucho más el servicio prestado por Policía Municipal y conseguir una mayor eficacia y un mayor impacto. Por lo tanto, creamos un grupo de trabajo interno, junto con CERMI, junto con FAMA, junto con la Oficina de Accesibilidad, para analizar más profundamente cómo mejorar el resultado del trabajo de la actividad policial. Lo llamamos el grupo de trabajo del acta LEPAR. El acta, para que sepan ustedes, es la herramienta de trabajo que utilizan nuestros compañeros y compañeras cuando realizan una inspección a cualquier local de Madrid. En ese acta vimos que esa herramienta no visibilizaba de forma expresa y clara esas condiciones mínimas de accesibilidad. Y sabemos, por experiencia, que aquello que no se ve no existe. Y por muy formado que estés, cuando tú tienes una herramienta de trabajo que te indica todo lo que debas tener en cuenta a la hora de realizar una inspección, si no se ve de manera clara esos elementos de accesibilidad, es fácil que con relativa frecuencia se puedan llegar a obviar o pasar desapercibidos. Por lo tanto, ¿qué hicimos internamente hacia Policía Municipal? Modificar la instrucción interna que regula cómo se tienen que realizar esas inspecciones. Realizamos una propuesta para que el acta o la herramienta de trabajo que utilizan nuestros compañeros visibilice de forma clara qué medidas tienen que observar y cómo deben de proceder a la inspección. Realizamos, además, trípticos informativos para poder divulgar a todos los comerciantes, para que conocieran cuáles eran esas medidas y qué era lo que iba a hacer Policía Municipal en las inspecciones. Creamos una herramienta web para que cualquier policía en el momento de la inspección lo pudiera consultar online ante cualquier duda que pudiera tener e implementamos unas nuevas propuestas formativas tanto a nivel ayuntamiento de nuestra academia como a nivel Comunidad de Madrid. Este es el acta. No lo he recuadrado, pero no sé si se verá que viene una casilla específica que pone accesibilidad y te viene exactamente en esa casilla, se recoge qué tres medidas básicas, sé que hay muchas más, pero qué tres condiciones básicas vamos a tener en cuenta en cuanto a la entrada, porque cualquier persona tiene que tener acceso y vamos a empezar por la entrada, cualquier persona tiene que poder moverse libremente en el interior del local y cualquier persona tiene que poder ir al aseo en el momento en que lo necesite. Y entendimos que esas eran las tres primeras medidas en las que teníamos que empezar a trabajar, que, por supuesto, el grupo no está cerrado, sigue siendo dinámico, que seguiremos avanzando. Esto es solamente un primer paso. Y ya en la herramienta se visibilizan claramente qué medidas tienen que tener en cuenta nuestros compañeros en las unidades integrales de distrito a la hora de realizar esa inspección. Y en el reverso, a qué da lugar esas tres medidas y cuáles son, digamos que es pedagógico, cómo van a poder saber si se cumple con la norma de accesibilidad o no. Y en el caso de que no se cumpla, poderlo consignar como tal, para poder iniciar el trámite correspondiente. El tríptico que hicimos para poder divulgar a todos los comerciantes de Madrid, para que tuvieran constancia de cuáles son las medidas que deben de reunir sus locales. Y por detrás, en la parte reversa del tríptico, pues una descripción de qué es exactamente lo que vamos a tener en cuenta. La herramienta web con un enlace aplicable desde el móvil de cualquier compañero o compañera para poder consultar si tienen alguna duda en el procedimiento a seguir. Y desde que todo esto, que comenzó en el año 2019, hemos conseguido materializarlo. La instrucción quedó aprobada a finales de mayo del 2022. Y empezamos a realizar las inspecciones teniendo en cuenta estas medidas mínimas de accesibilidad desde agosto de 2022. Y estos son los datos, poquitos hasta ahora, pero que no me cabe duda de que irán aumentando en todos los distritos de Madrid. En cuantos locales y distribuidos por distritos hemos encontrado ausencias o deficiencias en las condiciones de accesibilidad que deberían presentar. Aquí viene un poquito desglosado en cuanto a cuáles son, si es la entrada, si es el itinerario, si es el aseo. Y la formación impartida hasta el momento. En la formación le hemos dado un giro, queríamos hacer un itinerario formativo exclusivo solo para accesibilidad y nos dimos cuenta de que la accesibilidad es transversal, que íbamos a ser mucho más eficaces si incluíamos la accesibilidad, el contenido de accesibilidad en cualquier actividad que realiza Policía Municipal de Madrid. Y que en vez de realizar un itinerario formativo específico solo de accesibilidad, vamos a introducir la accesibilidad en todos los cursos de Policía Municipal de Madrid, porque la accesibilidad es transversal y es el vehículo que va a permitir el libre ejercicio de todos los demás derechos. Y, por lo tanto, debe estar presente en todas las materias en las que trabaja Policía Municipal de Madrid, en vez de hacer un curso exclusivo. Y, además, así no solamente sensibilizamos y lo ponemos en su sitio, sino que vamos a llegar a muchísimos más compañeros y compañeras cuando realizan la formación. Y esto es todo lo que en este brevísimo espacio de tiempo os quería contar. ¿Me queda espacio para poner el vídeo que hemos hecho con mucho cariño? Bien, pues, los compañeros de las jornadas pueden poner el vídeo, por favor. Es un vídeo cortito de unos tres minutitos en un archivo MP4. Vídeo, yo creo que es ese que ponéis 7.2, ¿será el mío? No. Ahí, en ese panel, tal cual lo estoy viendo ahora, no lo veo. Lo mandé todo por e-mail, si no, lo podemos poner luego, por no retrasar el… Pues, hacemos una cosa. Damos paso al siguiente. Perfecto. Perfecto. Y si en ese ratito se localiza y nos da tiempo… Venga, me parece fenomenal. Muchas gracias, Marta. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Bueno, pues, lo dicho. Si luego encontramos el vídeo, Marta, y nos da tiempo, lo incluimos. Ahora, le vamos a dar la palabra a doña Isabel Calzas Hernández. Ella es directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración del Ayuntamiento de Madrid. También les leo un pequeño currículo para que la conozcan. Ella es arquitecta superior por la ESAN de la Universidad Politécnica de Madrid, en la especialidad de urbanismo. Casi 20 años de ejercicio y experiencia en el ámbito de la edificación y de la rehabilitación, de los cuales 8 en ejercicio libre de la profesión como directora de Estudio de Arquitectura y más de 11 años de experiencia municipal, centrada en las políticas de vivienda, rehabilitación y regeneración. Participación habitual en seminarios de rehabilitación y recuperación de la ciudad y actividad docente en el Colegio de Arquitectos de Madrid, en el ámbito de la regeneración urbana. Y, como les digo, en la actualidad ella es la directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración del Área Delegada de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Y nos va a hablar planes, adapta, rehabilita y transforma su barrio. Así es la ponencia. La policía municipal de Madrid y la accesibilidad. En este vídeo vamos a explicar por qué la policía municipal de Madrid ha empezado a vigilar las condiciones mínimas de accesibilidad y los establecimientos públicos. Todo empezó allá por 2019, cuando policías municipales de la Unidad de Gestión de la Diversidad se reunieron con entidades que representan a las personas con discapacidad. En esa reunión se trató la posibilidad de inspeccionar las condiciones mínimas de accesibilidad, ya que existe la legislación que obliga a hacerlo, al igual que se vigila que la gente no fume dentro de los locales. Y entonces, al darse cuenta de la gran cantidad de quejas que existían por parte de muy particulares y asociaciones sobre este tema, y que anteriormente ningún cuerpo policial había denunciado por ello, la policía municipal de Madrid se puso a trabajar en esta materia. Posteriormente, se realizaron inspecciones en la zona centro de Madrid, donde se concentra en la mayor parte de los locales de locio nocturno, cafeterías, restaurantes y salas de espectáculo de la ciudad. Al inspeccionar los locales, se encontró que muchos no se ajustaban a la normativa vigente, existiendo numerosas barreras que impedían el acceso en igualdad de condiciones. ¿Qué problemas se encontraron? Sobre todo, un gran desconocimiento de la norma, tanto de los propietarios de los establecimientos, de los propios policías que no sabían que la existencia de barreras podía ser inspeccionable y sancionable, y de las propias administraciones, que nunca habían tramitado denuncia alguna de la policía en esta materia. En 2021, se creó un grupo de trabajo, conformado por representantes de la Policía Municipal de Madrid y expertos en accesibilidad de diferentes organismos y entidades, como CERMI, la Oficina de Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid o Fármaco CENFE, con el fin de desarrollar una implementación de los procedimientos policiales en esta materia. ¿Qué se debe inspeccionar? En este grupo de trabajo, se determinó que hay tres parámetros fundamentales que deben ser vigilados. La entrada, el itinerario y los aseos. No debiendo ser un impedimento en ningún caso para el disfrute de las diferentes actividades recreativas o espectáculos públicos. Después de meses de trabajo, se desarrollaron diferentes acciones. Se crearon instrucciones internas del cuerpo para vigilancia e inspección, incluyendo la modificación del actual acta, un registro de infracciones, una herramienta web y unos chípticos informativos que pueden ser repartidos entre los propietarios de los establecimientos. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Todos somos conscientes, yo creo, a día de hoy, pues de esa situación que tenemos en el parque edificado residencial en España y en Madrid, en el cual el 50% de los edificios residenciales es anterior a 1980, el 75% no es accesible, el 40% de aquellos que tienen cuatro plantas o más no tiene ascensor y, concretamente, en Madrid, que tenemos un millón y medio de viviendas, pues un 70% son anteriores a 1980 también. Bien, vivimos un momento donde, además, bueno, pues estamos con los fondos europeos con una oleada, pues de concienciación respecto a las necesidades de enfrentar el cambio climático, de mejorar la sostenibilidad de todos los sectores que son responsables de las emisiones de CO2 a la atmósfera o de consumo de energía, como es el sector de la edificación, que incluye el parque residencial. Y tenemos claro que la rehabilitación energética de nuestros edificios a día de hoy, pues es una prioridad. Y vamos encaminados, en nuestro caso, por lo menos a acercarnos a la consecución de ese objetivo de desarrollo sostenible número 11, para conseguir ciudades y comunidades sostenibles. En Madrid, además, concretamente, realizamos un diagnóstico sobre las actuaciones de rehabilitación que se habían efectuado con subvención municipal entre los años 2016 y 2021. Y lo que parece claro es que, a pesar de la complejidad que muchas veces tiene ese proceso de rehabilitación edificatoria, la ciudadanía está involucrada y quiere rehabilitar. Podéis ver en el gráfico cómo el número de solicitudes, el número de comunidades de propietarios que nos han pedido ayuda para rehabilitar sus edificios y viviendas no ha parado de crecer, desde el año 2016 hasta el año 2021. Pero la cuestión a analizar es qué es lo que quieren mejorar mayoritariamente en sus edificios. Es decir, las solicitudes que nos están presentando, ¿para qué son? En ese diagnóstico lo que vimos es que el 73% de lo que nos solicitan ayuda para rehabilitar son mejoras en la accesibilidad de sus edificios y sus viviendas. Luego, claramente, es la principal demanda y la principal preocupación de los vecinos, en este caso de Madrid. La eficiencia energética también, pero ya estamos en un 24%, frente a ese aplastante 73%. De manera que, desde luego, en el área de legada de vivienda tenemos claro que, por supuesto, tenemos que avanzar hacia esas ciudades y comunidades sostenibles, pero también hacia conseguir ciudades y comunidades accesibles. Y nos pusimos a trabajar en ello. En el año 2020 se implanta la estrategia local de vivienda y rehabilitación, que es el Plan Transforma Madrid, que se materializa, además, en un portal web, donde unificamos todo lo que consideramos que es necesario para enfrentarse a estos procesos de rehabilitación, bien sea desde el punto de vista de un vecino o vecina, de un profesional, de un profesional, una empresa o cualquiera de los agentes que participan en el proceso. El portal ha tenido una estupenda acogida, superamos ya las 600.000 visitas y trata, sobre todo, de ser una estrategia global de gestión simplificada, para facilitar el proceso a todos los niveles. Es decir, salvando barreras detectadas. Y, pues, en el portal podemos encontrar trípticos informativos, guías de preguntas frecuentes, las convocatorias traducidas a una versión más fácil, de mejor comprensión, evitando ese lenguaje jurídico que a veces nos cuesta bastante a todos. Y, sobre todo, ser una ventana abierta a la ciudadanía que les informe y que les acompañe en ese proceso de rehabilitación, a través de canales telefónicos, correo electrónico, el propio formulario de la página web y estamos atendiendo unas 6.000 consultas al año entre todas las vías que tenemos abiertas. La web es accesible, los trípticos que se distribuyen con información sobre los planes que ahora veremos. Están en braille y la difusión que hemos hecho en estos años. Había un vídeo en las pantallas de… no, no salta. Bueno, se ha hecho difusión también en Lengua de Signos, en las principales pantallas de Madrid, como en la Plaza de Callao y demás, con información sobre los planes en Lengua de Signos. La estrategia Transforma Madrid, que se basa en los tres ejes de acceso a la vivienda, rehabilitación de edificios y viviendas y regeneración de los espacios libres que circundan esas viviendas, pretende abarcar precisamente las tres escalas de la ciudad, actuando desde el nivel de la vivienda al edificio y, por último, al barrio. La inversión municipal, que se ha hecho en estos tres años, alcanza los 134 millones de euros y se ha estructurado con esa idea de vivienda, edificio, barrio, en estos tres planes que son complementarios entre sí, es decir, que puede cualquier ciudadano solicitar ayudas en uno, en el otro o en los tres, que es el plan ADAPTA, que se dirige a mejorar la accesibilidad de las viviendas para personas con discapacidad. El plan REHABILITA, que actúa sobre los elementos comunes de los edificios, también mejorando esa accesibilidad. Y el plan Transforma tu barrio, que ya se centra en todos los edificios de un barrio concreto y actúa, además, en los espacios libres, siempre con criterios de accesibilidad. Y si sumamos los tres, pues estamos en conjunto mejorando y avanzando hacia la accesibilidad universal en la ciudad. El plan ADAPTA, que tiene ya tres ediciones de 2020, 2021 y 2022, nace fundamentalmente para mejorar la autonomía funcional y la calidad de vida de las personas con discapacidad, se dirige a todos los distritos de Madrid indistintamente y es un plan pionero que no existía antes nada parecido. En primer lugar, por su cuantía, llevamos invertidos 9,1 millones de euros hasta 25.000 euros por vivienda y 30.000 euros por local, que también ahora veremos, nos centramos en los locales. Y sobre todo por el concepto amplio desde el cual se creó, pues abarcando situaciones de discapacidad no solo física o de movilidad reducida, sino también sensorial o intelectual. Y en este año 2022, además, por eso decía lo de la cuestión de la policía, hemos incorporado ayudas para mejorar la accesibilidad de los locales que están situados en la planta baja de los edificios residenciales, eso sí que es nuestro ámbito de actuación, pero bueno, esos locales de barrio que sean accesibles para todos los que habitan esos barrios. Es un plan afianzado ya, hemos pasado momentos complicados, salió en plena pandemia y con mucho miedo a hacer reformas, a meter gente en casa, pero es un plan que va creciendo. Estamos bastante satisfechos porque en 2022 hemos conseguido ya casi un 50% más de solicitudes que en años anteriores, ya superamos las 500. El tema de los locales, que era nuevo, ha tenido una acogida también muy buena. Y un plan que nace sobre todo gracias a la colaboración de asociaciones como CERMI, FAMA, FESORCAM, ONCE, FIAPAS o Plena Inclusión. Y en este último año, gracias también a las asociaciones del comercio y la hostelería que nos han asesorado, porque muchas veces no somos conocedores de todas las necesidades que hay en el amplio abanico de discapacidades. Se subvenciona en cuestión de movilidad reducida, instalación de grúas de techo, plataformas para desplazamiento autónomo, adaptación, por supuesto, de baños, cocinas, pasillos, puertas en cuestión de discapacidad sensorial, sistemas tanto sonoros como visuales de aviso y señalización, bucles de inducción magnética, domótica y todo lo que es sistemas de control de entorno y tecnologías del hogar digital. Y en el tema de la discapacidad intelectual, pues aislamiento acústico de estancias, avisadores también acústicos de emergencias o adaptación de espacios para instalar sistemas de estimulación temprana. El siguiente escalón ya sería actuar en los elementos comunes de los edificios, además de en las viviendas particulares. Y para eso tenemos el Plan Rehabilita Madrid, que también lleva tres ediciones, que da ayudas para accesibilidad, también conservación, eficiencia energética y salubridad y se dirige a los 21 distritos y hemos invertido ya 121 millones de euros y tiene en la línea de accesibilidad una apuesta firme por la accesibilidad universal. Lo primero que se hizo fue incrementar el porcentaje de ayuda para la mejora de la accesibilidad de los edificios al 75%, porque así hacemos más fácil que se cumpla ese artículo 10.1b de la Ley de Propiedad Horizontal que dice que esas obras son obligatorias cuando existan ayudas públicas que alcancen el 75%. Pues bueno, ahí las pusimos encima de la mesa, un empujón más para conseguir hacer esas obras de mejora. Y además el plan establece que mejorar la accesibilidad del edificio es obligatorio para poder recibir ayudas en cualquiera otra de las líneas, conservación, salubridad, siempre que en ese edificio resida una persona con discapacidad y que esté requiriendo la realización de esas obras. Primero atendamos a la accesibilidad y después ya vemos qué más necesita el edificio. En cuanto a actuaciones subvencionables, pues también es muy amplio, pues ascensores, rampas, cualquier dispositivo de mejora, también los accesos por el interior de la parcela. De manera que si sumamos los dos, el adapta en las viviendas, el rehabilita en los elementos comunes del edificio, pues estamos mejorando la accesibilidad universal de los edificios. Y ya por último en la escala de barrio, pues tenemos el plan Transforma tu barrio que se dirige a aquellos ámbitos de Madrid que necesitan un porcentaje un poquito mayor porque por sus características socioeconómicas, si no, no arrancarían esos procesos de rehabilitación nunca. Y además se acompaña con una mejora de los espacios libres que rodean esos edificios, también mejorando su accesibilidad. En este caso el plan ha tenido edición en 2021 y 2022 con 6,4 millones de euros. La estrategia es cada año ir incorporando nuevos barrios según vayamos mejorando. Es un proceso que también simplifica administrativamente el proceso. En vez de sacar una convocatoria por barrio, aglutinamos todas de tres en tres, de manera que es todo mucho más sencillo. En 2021 se actuó en los barrios de Meseta de Orcasitas, Poblado Dirigido y Barrio del Aeropuerto. Y en este año 2022, Meseta de Orcasitas, que ya completó su proceso de retirar el amianto en los edificios, ahora afronta una segunda fase donde se va a centrar en la accesibilidad, en poner ascensores en todos aquellos edificios que no lo tienen, así como rampas o cualquier otra necesidad que tengan en ese sentido. El Poblado Dirigido de Orcasitas seguimos trabajando. Y como el barrio del aeropuerto también ya se finalizó la rehabilitación de todos sus edificios, con instalación de ascensores, rampas, mejoras energéticas y demás, en su lugar entra un nuevo barrio, que en este caso es San Pascual, para retirar el amianto. De manera que, como os decía al principio, entre los tres estamos actuando de un punto de vista transversal en la ciudad, desde la vivienda hasta el edificio, hasta el barrio. Para terminar con unos datos, destacar la acogida de la ciudadanía. Ese portal con 600.000 visitas y los tres planes en estos tres años han sumado más de 6.800 solicitudes. Eso lo que quiere decir es que hay más de 100.000 familias que han confiado en estos planes municipales de ayuda y se han embarcado en el proceso de mejorar la accesibilidad de sus edificios y sus viviendas. Y han confiado porque también lo hemos acompañado de esa gestión eficaz y rápida que ha conseguido que se ejecute ese dinero. Que a veces los fondos, pues bueno, luego es complicado gestionarlos y quedan un poco encima de la mesa. Pues el dinero ha llegado y las obras se pueden realizar, que al final es lo que todos queremos, que se mejore la accesibilidad en la ciudad. Se han invertido esos 134 millones de euros entre los tres planes, pero concretamente accesibilidad han sido 93. Esto quiere decir que más de 20.000 viviendas han mejorado su accesibilidad y hemos instalado más de 1.000 ascensores en Madrid en estos últimos tres años. Seguimos trabajando para mejorar la accesibilidad de nuestro parque residencial. Muchas gracias. Bueno, luego daremos paso al turno de preguntas y si tienen, gracias Isabel, si tienen alguna duda, alguna pregunta, se la trasladaremos. Ahora es el turno de don Antonio Sánchez Díaz. Él es el director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Él ha puesto en el currículum que es de Úbeda, de JAE, y nos parece formidable. Antonio Sánchez es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y licenciado también en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED. Cuenta con diploma en el programa Ejecutivo de Gobernanza en el sector público, SADE. Pertenece, por oposición desde 2002, al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Ha sido subdirector general de Coordinación de Administración Periférica y subdirector general también de Planificación y Gestión Económica de la Secretaría General de Inmigración y de Emigración. Y en 2014 fue nombrado director general de Coordinación de la Administración Periférica del Estado y en 2016 director general de MUFACE. Actualmente, como les digo, y desde 2019, es el director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid y su ponencia se titula Madrid Talento, una oportunidad para todos. Don Antonio. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Muchas gracias a Noelia Cuenca, Rafa Morán, por vuestra amable invitación. Y, bueno, pues nada, Madrid Talento en el ámbito de la accesibilidad viene a ser una especie de plan adapta o plan rehabilita, pero en el empleo público, porque de lo que se trata es de que eliminemos esas barreras que hay para que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder al empleo público. En el Ayuntamiento de Madrid superamos el 2% del empleo total que establece el Estatuto Básico del Empleo Público para personas con discapacidad, con discapacidad general. De hecho, estamos en el 2,24%. Pero hasta ahora, hasta Madrid Talento, jamás se había organizado una oposición para el acceso al empleo público a personas con discapacidad. Y eso es lo que podemos aportar, ¿no? A eso se refiere Madrid Talento, una oportunidad para todos. Me vais a permitir que comience con dos citas, con dos citas de dos personas que han estado con nosotros en los últimos meses. Una primera es la de un alumno de Afanias con discapacidad intelectual que estuvo con nosotros haciendo prácticas de formación profesional el año pasado. Y le hicimos una entrevista, un medio de comunicación nacional, ABC, le hizo una entrevista y ahí él dijo que creía o no sabía si iba a ser capaz de trabajar y después de estas prácticas me he dado cuenta de que soy capaz y de que lo puedo todo. Eso a los que estábamos por allí, la verdad es que nos congeló el corazón en ese momento, ¿no? Porque dijimos, uno hace estas cosas, ¿no? Por el funcionario y le parece que la Administración debe hacer estas cosas. Pero, claro, cuando oyes estas reflexiones, cuando ves de verdad el aspecto humano, ¿no? El efecto, el impacto de las cosas que tú estás haciendo, ¿no? Esta persona había conseguido ganar una enorme seguridad en sí mismo, ¿no? Él llevaba la convicción de que era capaz de desarrollar un trabajo, de cumplir con unas obligaciones, de ser útil para la sociedad, ¿no? Y de que a partir de aquí podía proponerse acceder a un trabajo en condiciones de igualdad, ¿no? Y la segunda cita se la voy a pedir prestada a los padres de una alumna que hemos tenido en el ayuntamiento y que ya es funcionaria de carrera y que ha aprobado la oposición que hemos organizado para personas con discapacidad. Y, en este caso, lo que nos decían los padres es más lacónico. Ya nos podemos morir. Ya nos podemos morir. ¿Por qué? Y, además, me lo decían con lágrimas, ¿eh? Ojo, que esto es de las cosas que se te quedan grabadas, ¿eh? Ellos estaban preocupados por el futuro de su hija y, al ver que tomaba posesión de su puesto como funcionaria de carrera del ayuntamiento de por vida, entendían que podían estar tranquilos porque su hija iba a tener un medio de vida, porque iba a estar bien tratada, porque iba a tener una ocupación y un futuro económico resuelto. Estos dos apuntes, simplemente, como inicio y como contexto de lo que hemos tratado de hacer con Madrid Talento. Madrid Talento realmente es el proyecto con el que el ayuntamiento de Madrid trata de cuidar su capital humano. ¿Y esto cómo lo hacemos? De dos formas. Estamos atrayendo talento. Hay alguna oposición en que tenemos dificultad para la cobertura de plaza. Y, por otro lado, lo hacemos cuidando del talento que tenemos dentro, cuidando de las personas. Y, precisamente, dentro de ese cuidado de las personas está el apoyo a la discapacidad, el garantizar la igualdad real de oportunidades y hacer de la Administración municipal un referente en valores inclusivos. Cuando nosotros aprobamos la Estrategia de Transformación de la Gestión de Recursos Humanos, el 18 de diciembre de 2019, ya incorporamos un punto específico sobre el apoyo a la discapacidad intelectual, que luego se materializó en Madrid Talento… Perdona. Ahora. Se materializó, como digo, en dos actuaciones, que son las que muy brevemente os voy a resumir. Prácticas formativas y dos procesos selectivos. El primero, el de prácticas formativas, lo pusimos en marcha en 2021. Hicimos un convenio de colaboración con el colegio Nuestra Señora de la Victoria, de Afania, que, además, no queda lejos de aquí. Y lo que hicimos fue organizar una…, o sea, dotar seis plazas para que alumnos con discapacidad intelectual de ese colegio pudieran desarrollar su práctica de formación profesional reglada en el Ayuntamiento de Madrid. En concreto, se realizaron dentro de la Dirección General de Planificación de Recursos Humanos. y la verdad es que fue un éxito. Fue un éxito, es de estas cosas que hace y que no sabes cómo van a salir. Bueno, pues salieron extraordinariamente bien. De hecho, recibimos formación de parte de las propias Afanias. Los tutores de Afanias estuvieron muy encima. Y al principio estaban todos los días con los alumnos. A medida que ellos iban madurando y sintiéndose más seguros en su puesto de trabajo, fueron espaciando sus visitas y, bueno, pues lo desarrollaron en las prácticas durante seis semanas, 160 horas, y el resultado, desde luego, fue extraordinario. Finalizó con una entrega de diplomas de parte de la delegada del Área de Hacienda y Personal en Gracia Hidalgo, al que pudieron asistir las familias y que, además, fue también una ocasión festiva, ¿no?, para poner en común ese logro, ¿no?, ese logro que había supuesto para ellos el haber realizado esta formación. Esto va con retardo. Como muestra, bueno, pues aquí os pongo un extracto del correo que nos enviaron, ¿no?, una vez finalizaron las prácticas, porque al año siguiente repetimos, en este caso con dos plazas, y nos decían que los alumnos, queríamos comentaros lo contento y el gran cambio que supone para ellos estas prácticas. Están empoderados, contentos por haber encontrado un sitio donde les aceptan y les dan tareas que ellos pueden realizar. Han madurado mucho, ganado confianza en sí mismos y ganas de seguir formándose y avanzar hacia un futuro, que ya ven posible gracias a la gran acogida y el buen trabajo que habéis realizado con ellos. Muchas gracias por repetir esta experiencia otro año más, de parte de todos los profesionales, los alumnos y las familias que no dejan de trasladárnoslo. El Graciela ha presentado un cambio increíble, mucho más segura de sí misma, más responsable y con ganas de seguir mejorando día a día. Desde su casa no dejan de comentarnos lo feliz que está y, principalmente, por vuestra atención hacia ella y haberle enseñado tanto. Pues, efectivamente, los alumnos cobraron seguridad en sí mismos, pero nosotros, el Ayuntamiento de Madrid, cobró seguridad también en que era posible desarrollar este tipo de proyectos. Y ahí nos lanzamos al siguiente proyecto mucho más ambicioso. Por cierto, aquí tenéis una foto del acto en el que se le entregó los diplomas. Para el año 2023 queremos que vengan nueve alumnos en el tercer convenio y, desde luego, estamos abiertos a que cualquier área de Gobierno pueda quedarse con algunos de los alumnos en práctica. Es una experiencia que, además, yo les recomiendo. El siguiente reto fue el de iniciar procesos selectivos con discapacidad intelectual, cosa que, como os decía, nunca se había hecho en el Ayuntamiento. Lo pusimos en marcha para dos categorías profesionales. Treinta y dos plazas en total, veintinueve para personal de oficio y servicio interno y tres para operarios de servicios generales. Realmente, todos nos hablan de unas funciones propias de conserjería y atención inmediata al ciudadano, custodia, vigilancia, porteo. Estas son, básicamente, las funciones que se identificaron para esta plaza. Entonces, pusimos en marcha la convocatoria. El examen fue el 11 de diciembre de 2021. En ese examen no sé quién estaba más nervioso, si los alumnos o nosotros. Fuimos 128 las personas que estuvimos en un instituto cerca de la vaguada, el Príncipe de España. Y, de verdad, que fue una experiencia para nosotros. Yo les decía en el inicio a los colaboradores, esto es lo más importante de todos los procesos selectivos que estamos haciendo. Y mira qué llevamos hechos. Esto es el proceso selectivo más importante que vamos a hacer. Y le pusimos mucho cuidado, mucho cariño y aquello salió muy bien. Era la primera vez que lo hacíamos. Y cuando uno hace las cosas por primera vez, cree que puede equivocarse y va a tientas. Bueno, pues salió, esto salió extraordinariamente bien. Se presentaron 1.325 personas para 32 plazas, 121 para las tres de operarios de servicios generales, que estas son las que van destinadas a instalaciones deportivas, y 837 personas para las restantes. Esto fue complicado, no fue un tribunal más, os podéis imaginar. Tuvimos que adaptar todo el proceso, absolutamente, a las condiciones especiales de los destinatarios de estas plazas. Pusimos en marcha formación del propio tribunal. En la propia confección del tribunal pusimos mucho mimo, porque buscamos personas que estuvieran de verdad implicadas con esta causa. Y desde aquí de verdad quiero agradecerle a todas las personas, a Jesús Mora, a Patricia Orden, a María Eugenia Mateo, a Yolanda o Inés del área de familias, que vinieron y se incorporaron con nosotros en el tribunal, o a Genoveva, trabajadora social del área que precisamente se ha jubilado y fue la secretaria del tribunal. De verdad que pusieron tanta pasión en este proyecto que, bueno, eso es lo que explica que saliera bien. También trasladamos a lectura fácil todas las comunicaciones del tribunal. En todo momento nos asesoramos por asociaciones del sector. Esto, si nosotros tenemos que trasladar nuestra experiencia a otras administraciones para que desarrollen proyectos similares, pues nos parece una recomendación básica. O sea, hay que dejarse aconsejar por aquellas personas que saben, por las organizaciones que están especializadas en esta materia. Redactamos también el temario, o sea, los diez temas que tenía cada uno de los procesos selectivos, los pasamos a lectura fácil y los publicamos, de manera que todos pudieran concurrir en condiciones de igualdad. Hicimos un desarrollo informático expreso en el aplicativo informático para la presentación de la instancia, para que esa presentación se pudiera hacer a través de representantes. Adaptamos el tipo test también, los tipos test habituales de nuestros procesos selectivos. Una es la hoja de preguntas y otra es la hoja en la que va rellenando las casillas de respuesta. En este caso nos aconsejaron que, para no confundir al opositor, teníamos que hacerlo en una única hoja, la pregunta y a continuación la respuesta. Claro, ¿esto qué implicó? Pues que si nosotros hacemos habitualmente la corrección a través de una máquina correctora automática, en este caso tuvimos que corregirlo cerca de mil exámenes a mano. Hay que adaptarlo, pero no pasa nada. Esto con ilusión y con recursos se puede. Una vez que finalizamos el proceso selectivo, simplemente deciros que con las cifras de opositores que se presentaron, cerca de los mil, y las plazas que eran, 32, los que aprobaron, desde luego sacaron una nota extraordinaria. Y era gente, fue gente realmente brillante. Claro, a continuación ha llegado el acto de la incorporación, que es el que nos encontramos ahora. A lo largo del mes de octubre se han estado incorporando sus destinos. Esto también ha tenido su parte de adaptación, porque hemos tenido que elegir muy bien cuáles son los destinos que iban a ocupar estas personas. Básicamente, han ido a colegios públicos de la Comunidad de Madrid, pero ubicadas en el municipio de Madrid. También han ido a museos, a bibliotecas, a distintos centros del área de cultura. Tenemos uno en el edificio de Madrid Talentos, otro en instalaciones deportivas y, por supuesto, uno en Cibeles, que era una buena manera de que se visualizara esta política de atención y de ayuda a la discapacidad intelectual. Hemos hecho el acto de toma de posesión. Aquí tenéis la foto que nos hicimos con todos los nuevos funcionarios de carrera y con sus familias. Les dimos un manual de bienvenida, también en lectura fácil. Está previsto que la semana que viene se reciban de manos del alcalde, don José Luis Martínez Almeida, el título de funcionarios de carrera, como hacemos exactamente con todos los funcionarios de nuevo ingreso del Ayuntamiento de Madrid. Por cierto, esto no es una actuación puntual, sino que queremos que se convierta en una línea estructural del Ayuntamiento. Y por eso la semana que viene se publicarán las nuevas oposiciones para discapacidad intelectual con otras 24 plazas, de manera que se genere una cantera permanente y una esperanza permanente para tantas personas que pueden y quieren tener una oportunidad en el empleo público. Muchísimas gracias. Y curiosamente, Antonio, conocí personalmente a sus chicos. Estuve en el Ayuntamiento de Madrid haciendo un reportaje. He visto que tenéis un reportaje por ahí preparado de Telemadrid. Me temo que era un reportaje que he hecho yo. No lo he puesto porque era incapaz ya con el mando. No se preocupe porque igual fallo y hubo más reportajes. Pero dos cosas le quiero apuntar de lo que ha contado. Yo estuve con ellos toda una mañana. Por eso he hablado a alguien, nos conocíamos de cara y ya sé de qué nos conocemos de cara. Bueno, el caso es que ellos se sentían capaces, personas que definimos con discapacidad se sentían capaces. Y los funcionarios que estaban me decían, es que hemos recibido muchísimo más. Me he quedado con esos dos titulares, esto hace ya unos años, que lo que hemos enseñado. La verdad es que es un programa fantástico y se lo agradezco. Bueno, pues vamos con la siguiente ponencia. Les pido que se ajusten también a los tiempos porque si no me van a empezar a reñir. Va a venir ahora doña Ana Fernández Izquierdo. Ella es directora general de Políticas de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid. Es licenciada en Derecho y Economía, funcionaria por vocación desde hace más de 15 años. En 2007 une pasión y profesión y trabaja desde lo público para conseguir una sociedad más justa y equitativa. Y se lo agradecemos. Y como directora general de Políticas de Igualdad y contra la Violencia de Género, tiene el privilegio de estar en primera línea para el diseño y puesta marcha de políticas públicas que sirven para la eliminación de todas las manifestaciones de violencia machista y para avanzar hacia esa igualdad real entre mujeres y hombres. Su ponencia es el enfoque integral de la atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Doña Ana Fernández Izquierdo. Bueno, muy buenos días. Yo también, en primer lugar, dar las gracias, como no puede ser de otra manera, a la Oficina de Accesibilidad por darnos la oportunidad al equipo de la Dirección General de Políticas de Igualdad y contra la Violencia de Género de poder contar que desarrollamos todas las actuaciones que desarrollamos en materia de accesibilidad universal. Cuando nos invitaron a participar en estas jornadas, la idea que nos dieron fue presentar una acción concreta, una buena práctica que desarrollásemos en la Dirección General. Pero lo cierto es que luego, hablando con Noelia, a la que le agradezco muchísimo, esa conversación que tuvimos, vimos que era importante hablar del enfoque integral que trabajamos en materia de accesibilidad universal en la red. ¿Y esto por qué? Porque nosotras trabajamos la accesibilidad universal de la manera más amplia posible, es decir, como ausencia de toda barrera para el acceso a nuestros servicios y también para el ejercicio, si no a recuperación, y ahora lo entenderéis, de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Antes de poder comenzar a hablar de este enfoque integral que tenemos en la red, yo tengo que dedicar brevemente unos segundos a contar de qué estamos hablando, porque yo creo que todas las personas que estáis aquí estáis pensando únicamente en una forma de violencia de género y quiero que entendáis qué es la violencia de género y cómo la trabajamos en el Ayuntamiento. La red municipal de atención a mujeres víctimas de violencia de género se descompone a su vez en tres. La red municipal de atención a mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja y expareja, la red municipal de atención a mujeres víctimas de trata y explotación sexual y los recursos de atención a mujeres víctimas de violencia sexual. Muy brevemente, en la red, tanto de atención a mujeres víctimas de pareja y expareja como la de trata y explotación sexual, hay recursos ambulatorios en los que se presta atención jurídica, social, psicológica, y también de orientación laboral y recursos de alojamiento protegido. Tened en cuenta que podemos estar hablando de mujeres en riesgo vital o amenazadas por mafias y necesitan recursos residenciales donde poder estar con carácter protegido. Por su parte, los recursos de atención a mujeres víctimas de violencia sexual tienen carácter ambulatorio únicamente, pero también prestan atención integral con un equipo multidisciplinar. Todas las redes cuentan con recursos que están abiertos a la emergencia y que funcionan 24 horas del día, todos los días del año. Esto es muy brevemente los recursos que disponemos en la red. ¿Y por qué es importante contarlo? Porque nosotros, cuando hablamos de accesibilidad universal, como decía antes, hablamos en el sentido más amplio. Para que puedan acceder a nuestros recursos, el primer requisito que teníamos que tener es no poner exigencias en cuanto al cumplimiento de requisitos administrativos. Esto así puede llamar la atención, pero os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Una mujer víctima de trata, generalmente es una mujer inmigrante, sin papeles, en situación irregular, o a lo que los tratantes, explotadores y prosenetas les han retirado la documentación. Nosotras hablamos de accesibilidad universal desde lo básico, que es que puedan tener acceso a los derechos mínimos que tenemos las personas. Y desde ahí que no podamos exigir el cumplimiento de requisitos administrativos en este sentido. La segunda cuestión es que nosotras funcionamos con alguna diferencia en relación a otros servicios municipales que han estado aquí hablando. Y es que nosotras necesitamos ser proactivas. Y para eso, bueno, pues contamos en la red de atención a mujeres víctimas de violencia de género de pareja o expareja y en la red municipal de trata con unidades móviles, furgonetas que actúan de manera proactiva y que van al territorio de manera proactiva para poder prestar estos servicios. Voy a hablar primero de la unidad móvil para la atención a mujeres víctimas de trata. Es una unidad, como decías, una furgoneta que se desplaza por los territorios donde se detecta el ejercicio de la prostitución, tanto en medio abierto, es decir, tanto en calle como en locales y pisos. Y facilita así el acercamiento a las mujeres para informarle de los recursos y servicios y, por supuesto, los derechos que le asisten. Vuelvo otra vez un poco a explicarlo por qué es importante esta unidad móvil. Estamos hablando de mujeres con un aislamiento social increíble. Desconocen absolutamente todos los derechos sociales y comunitarios que están en sus manos. Y, además, a veces nos miran a los servicios públicos con desconfianza, porque nos vinculan con el control de extranjería, con la sanción administrativa. Y desde ahí la importancia de que haya una unidad móvil que se desplace allí, que genere confianza y que, por supuesto, le abra la puerta a todos los servicios públicos y, por supuesto, a todos los derechos humanos que damos por hecho, probablemente hoy, todas las personas que estamos aquí. Os voy a dar unos datos. Esta unidad móvil, durante el año 2021, atendió a 691 mujeres de 45 países distintos. Realizó 3.498 contactos, de ellos 7.000, 2.000, perdón, 784 en entorno abierto, es decir, en calle, y 714 en entorno cerrado. La segunda unidad móvil, la que atienda mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, se puso en funcionamiento el año pasado. Esta furgoneta atiende en casos de emergencia y urgencia y permite la intervención in situ en aquellos casos en que haya mujeres que no puedan desplazarse a nuestros servicios por cualquier motivo. Pues, mujeres mayores con movilidad reducida o que tengan problemas de movilidad, por supuesto, mujeres con discapacidad o cualquier otro tipo de barrera. Poneos en el caso, esto es importante, ¿no?, que hay mujeres que están tan controladas que no pueden salir dos horas de su casa. Y, de esta manera, los servicios públicos se acercan a las mujeres y le permiten acceder a servicios que prestamos en el ayuntamiento y que muchas personas damos por hecho. Por dar datos también, hasta la fecha, desde que se puso en funcionamiento el año pasado la unidad móvil, se ha atendido un total de 297 propuestas de mujeres, correspondientes a 212 mujeres y más de un 50 % en situaciones de emergencia. Y, además, más de un 50 % de las intervenciones que se han realizado con la unidad móvil ha sido precisamente para mujeres mayores, mujeres con discapacidad o mujeres que tuvieran algún tipo de barrera idiomática. Y aquí engancho con otro de los servicios que tenemos, ¿no?, para facilitar el acceso a las mujeres víctimas de violencia de género a los servicios y recursos públicos. Y es que en la Dirección General contamos con un servicio de interpretación telefónica y también de interpretación presencial y de traducción de documentos, documentos propios administrativos que utilizamos en las Administraciones públicas o de las propias mujeres víctimas, que generan, además, mayor confianza. He dado antes una serie de datos, ¿no?, pero yo creo que ahora se entiende la necesidad de tener este servicio en nuestra Dirección General, que, además, abarca más de 45 idiomas y, por supuesto, la traducción en lengua de signos. Voy a daros una serie de datos, ¿no?, después. Pero es importante que entendáis que, aunque hay muchas mujeres extranjeras y algunas son hispanohablantes, en los últimos años se ha producido un incremento de demanda de este servicio, fundamentalmente en el ámbito de la trata y la explotación sexual y, además, la vulnerabilidad de las mujeres hacen que cada vez sea más continuada y se alargue más en el tiempo esta necesidad de interpretación y traducción. Comentaba que os voy a dar unos datos. En el Centro de Atención Integral Concepción Arenal, que es un recurso ambulatorio de atención a mujeres víctimas de trata, y era por poner un ejemplo, el año pasado se atendió a 604 mujeres, de las que casi el 98% eran extranjeras, de ellas mayoritariamente de Nigeria, también hay de Colombia y de Ecuador y de Rumanía. Las españolas están únicamente en octavo lugar. Y, bueno, ya ahora entro con el tema que hemos estado hablando, bueno, pues fundamentalmente aquí, que no era únicamente el objeto de nuestra ponencia y que tiene que ver con otro de los principios inspiradores del funcionamiento de todos los recursos de la red de atención a mujeres víctimas de violencia de género, que es el de interseccionalidad, porque nosotras hablamos de mujeres víctimas de violencia de género, pero además cuando se cruzan otros factores, como puede ser una mujer con discapacidad, hablamos de dobles e incluso triples discriminaciones. En noviembre del año 2019, el Pleno de la Corporación aprobó 21 medidas para luchar contra la violencia machista. En estas medidas se hacían referencias muy explícitas precisamente a estas dobles y triples discriminaciones y entre ellas se establecía la necesidad de contar con estrategias para detectar y prevenir la violencia machista en colectivos especialmente vulnerables. En este sentido, bueno, pues hoy he traído aquí dos ejemplos. La campaña que hicimos en el año 2020 vinculada al Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género estaba dirigida precisamente a detectar la violencia de género en mujeres mayores. Cuando nosotras hablamos de detectar, quiero que entendáis que hablamos también de accesibilidad, porque no pueden acceder a nuestros recursos si no se detectan estas situaciones. Y de ahí la importancia. Como decía, en el año 2020… No sé yo muy bien si esto… Es que me ha saltado una parte. En el año 2020 hicimos la campaña para mujeres mayores, hicimos cuatro carteles, que en algún momento de la ponencia se pondrán… Vale, ya se ha ido para atrás. Ahí está. Con cuatro palabras. Aislamiento, angustia, miedo y silencio. Por su parte, el año pasado, siguiendo un poco en esta misma línea, la campaña de detección y de sensibilización fue dirigida a las mujeres con discapacidad, mujeres víctimas de violencia con discapacidad. Hicimos también, bajo el lema rompe el dato, una campaña que tenía por objeto, pues precisamente no concienciar a la ciudadanía, ¿no? Y se diseñaron tres carteles que no se van a poner. Mirad, mujeres con discapacidad que sufren violencia de género, más del 40%. Mujeres con discapacidad debido a la violencia de género, más de un 23%. Y mujeres con discapacidad con secuelas psicológicas como consecuencia de la violencia de género, más de un 77%. Bueno, los datos son escalofriantes y de ahí la necesidad de incidir en estos colectivos doblemente vulnerables. Pero además, como no puede ser de otra manera en unas jornadas de accesibilidad, bueno, nosotras procuramos hacer las campañas accesibles. Accesibles desde el punto de vista de que, bueno, pues cualquier persona que tenga algún tipo de discapacidad pueda acceder a ellas. Y aquí me gustaría, bueno, pues traer una buena práctica que además hemos hecho en colaboración con la empresa municipal Madrid Destino. Está hoy Vanessa aquí, a la que le agradezco enormemente siempre su predisposición, ¿no?, a colaborar en este tipo de cuestiones con nosotras. Y he traído un vídeo que, bueno, con una campaña que hicimos nosotras para luchar contra la violencia sexual durante el 2021 y 2022, ellas adaptaron aún más de lo que nosotras teníamos. Así que no sé si los compañeros pueden poner el vídeo. Es un minutito. Y para disfrutar de unas fiestas accesibles, inclusivas y seguras para todas las personas, vuelven también los puntos violeta. Estos son espacios de información, sensibilización y atención para prevenir la violencia contra las mujeres en los espacios de ocio y cultura. Todas las actividades que durante estas fiestas cuenten con medidas de accesibilidad para personas sordas, también contarán con intérpretes en estos puntos. No dudes en acercarte y solicitar la información que necesites. Allí te informarán sobre NIUNA, la campaña del Ayuntamiento de Madrid para prevenir la violencia sexual y dar a conocer el centro de crisis 24 horas de atención especializada a mujeres que hayan vivido un intento o una situación de violencia sexual reciente o pasada, o que tengan sospecha de haberla sufrido. Podéis conocer más sobre el mismo en el WhatsApp 602-224417 en correo electrónico centrodecrisis-fundacion-medioaspacia.org así como en la web del Ayuntamiento de Madrid, madrid.es. Y recordar, en estas fiestas de San Isidro, mujeres que sufran violencia, NIUNA. Bueno, ese es el vídeo que hicimos y está muy bien sensibilizar y ayudar a la detección, pero ¿qué pasa cuando detectamos que una mujer con discapacidad intelectual es víctima de violencia sexual, por poner un caso? Pues nosotras teníamos claro que no nos podíamos quedar ahí, ¿no? Y otra de las cosas que hemos hecho en los últimos años, hace dos años concretamente, fue precisamente formar a todas las profesionales de la red de atención a mujeres víctimas de violencia de género para que pudieran detectar y, por supuesto, adaptar sus intervenciones para que las intervenciones tengan mayor calidad, ¿no? Y poder satisfacer las necesidades de todas aquellas mujeres que llegan a nuestras redes. Y, bueno, yo ya estoy aquí, yo creo que me he ceñido al tiempo. Creo que son muchos los pasos que hemos dado y creo que es claro nuestro compromiso en materia de accesibilidad universal para las mujeres víctimas de violencia de género. Sin duda, creo que son también muchas las cuestiones que nos quedan avanzar de la mano de la Oficina de Accesibilidad y del resto de instancias públicas y privadas, por supuesto, porque, bueno, desde la Dirección General y, en general, desde el área de Gobierno de Servicios Sociales, tenemos claro que no podemos dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Es peluznante las cifras, ¿verdad? Pero, bueno, también es muy importante el trabajo que se está haciendo y cómo se ha evolucionado. Luego hablaremos de ese tema en el ruego de turnos y preguntas. Y ahora la última ponente es doña Teresa Asso Mansoy. Ella es la subdirectora general de consumo del Ayuntamiento de Madrid. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Es técnico de la Administración General de la Rama Jurídica del Ayuntamiento de Madrid. Desde 2008 desempeña funciones en la Junta Municipal del Distrito de Tetuán, en el área de Gobierno de Hacienda, en el área de Gobierno de Seguridad y en el área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo, donde en la actualidad se ocupa el cargo de subdirectora general de consumo del Instituto Municipal de Consumo. Su ponencia, accesibilidad en los servicios de consumo. Les dejo con gana. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a Noelia Cuenca y a todo el equipo de la Oficina de Acesibilidad la invitación para participar en estas jornadas. Y en segundo lugar, quería excusar la asistencia de Carmen Rebollo, directora general del Instituto Municipal de Consumo, que es quien en primer término iba a presentar esta ponencia. Así que, bueno, os tendréis que conformar conmigo. ¿Cuántas veces hemos oído hablar en nuestro ayuntamiento del término de accesibilidad universal? Y mayoritariamente y de manera errónea, hemos tendido a vincularlo a una accesibilidad física, a una ausencia de barreras arquitectónicas. Fue a raíz de la posibilidad de participar en estas jornadas de la Oficina de Acesibilidad cuando empezamos a indagar sobre qué es lo que suponía el término de accesibilidad universal. Y nos dimos cuenta que implica mucho más y que va más allá de una accesibilidad física. Una vez que consideramos tener claro el concepto de accesibilidad universal, comenzamos a revisar todos nuestros procesos y todas nuestras actuaciones. Y la verdad es que nos dimos una grata sorpresa, porque consideramos que gran parte de esas actuaciones que desarrollamos pues reúnen esta característica, permitiendo así un acceso a los servicios de manera cómoda, segura, eficiente y normalizada. El principal cometido del Instituto Municipal de Consumo es garantizar la protección y defensa de las personas consumidoras. Cumplimos así el mandato constitucional del artículo 51, apartado 1 de la Constitución que establece, voy a leer, los poderes públicos... Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. También voy a leer parte del apartado 2, que es muy importante para lo que voy a desarrollar, y es que dispone que los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios. Pues bien, consumidores somos todos y debemos ser merecedores de esa especial protección. Si bien el legislador ha querido dar y dotar de una especial protección, son aquellas consumidores que, por estar ante determinadas situaciones, necesitan de una especial protección, son las personas consumidoras vulnerables. Si bien, tradicionalmente, la situación de vulnerabilidad venía vinculada a una situación económica, fruto de las desigualdades que ha ocasionado la crisis del COVID, la crisis sanitaria, pues se ha incorporado un amplio aspecto de situaciones que pueden dar lugar a esa vulnerabilidad, por la Ley 4 barra 2022 de Protección de Consumidores y Usuarios ante situaciones de vulnerabilidad económica y social. De este modo, el concepto de persona consumida de vulnerables es mucho más amplio y contempla ya no solamente la situación económica en la que se puede encontrar una persona, sino que también puede vincularse a la edad, el lugar de residencia, la brecha digital, la discapacidad visual, auditiva, entre otras. Es decir, todos nos podemos encontrar en algún momento de nuestra vida ante una situación de vulnerabilidad. Define el texto refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios a la persona consumidora vulnerable como aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentren, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad. El antecedente de este artículo proviene de la Agenda Europea del Consumidor 2020-2025, que coloca en el eje fundamental de sus políticas y de sus medidas a la capacitación de las personas consumidas para que puedan desenvolverse de manera responsable y consciente en estas relaciones de consumo. Pues bien, en el Instituto Municipal de Consumo, alineados con la Agenda Europea del Consumidor, también consideramos que la información, la formación y la capacitación de las personas es la principal herramienta de la que dispone un ciudadano para saber desenvolverse, ¿no?, de manera segura, responsable, consciente e incluso también crítica. Por lo tanto, la formación y la información son un vehículo en sí mismo que garantizan esa accesibilidad a los productos y a los servicios. A continuación, me voy a referir a las diferentes actuaciones que desempeñamos y a las herramientas de las que disponemos en función de los diferentes colectivos a los que nos dirigimos. Uno de los principales, de los más numerosos y más vulnerables colectivos que tenemos es el colectivo de las personas mayores. Según los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística del año 2021, un 19,77% de la población española son personas mayores de 65 años. Estas personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad muy crítica, ¿no?, debido sobre todo al auge que ha habido de las nuevas tecnologías, sobre todo como consecuencia de la crisis del COVID, ¿no?, en el que se ha potenciado el uso de las nuevas tecnologías. Esto ha supuesto una auténtica barrera y, por lo tanto, pues ha incrementado las desigualdades sociales y ha dado lugar a situaciones de exclusión social. Pues bien, el Instituto Municipal de Consumo, frente a esta situación y frente a la creciente demanda social que ha habido, pues ha hecho eco de este problema y para ello hemos adoptado una serie de medidas. Pues bien, en el año 2021 comenzamos un proyecto piloto en los centros municipales de mayores de nuestro ayuntamiento, en el que un monitor desarrollaba una serie de charlas en las que se trataban cuestiones para lograr la capacitación digital en su justa medida de nuestros mayores. De manera que se daban unas nociones sobre cómo funciona un ordenador, cómo funciona un teléfono móvil. También se introdujeron aspectos sobre la banca digital, que también está siendo un grave problema, ¿no?, debido a que, debido a ese auge de las nuevas tecnologías, pues parte de los servicios que se prestaban de manera presencial tradicionalmente, pues se están prestando de manera tecnológica y de manera digital. Por lo tanto, se introducían también nociones sobre la banca digital, pues cómo manejar las aplicaciones informáticas, cómo realizar transferencias. También incluso se les enseñó cómo hacer un bizu, ¿no?, es una cuestión que la verdad suscitó mucho interés. Debido al éxito que supusieron estas jornadas en este año, en el 2022, pues hemos extendido estas charlas a un total de 42, hemos realizado 42, y se han desarrollado en los 21 distritos. Aparte de los contenidos a los que me he referido anteriormente, pues también se trataban otras cuestiones sobre educación financiera, en el que, bueno, pues se dan nociones básicas sobre instrumentos financieros, instrumentos bancarios, seguros, pólizas de seguros. Bueno, cuestiones que son importantes, ¿no?, pues para gestionar la economía familiar y personal de manera eficaz y consciente. A nuestros mayores también les hemos dedicado una guía, se llama Las personas mayores y el consumo, en la que tiene un lenguaje claro y comprensible, tiene también una edición muy atractiva, ¿no?, que hace fácil su manejo, y en la que se contemplan, pues los derechos básicos que todo consumidor, pues debe de conocer para desenvolverse en estas relaciones de consumo. Por ejemplo, pues el plazo de garantía que tiene un producto, cómo saber leer las etiquetas que tienen los productos, saber contrastar la publicidad. La guía se llama Las personas mayores y el consumo, esta guía, he dicho, ¿no?, que consumidores somos todos, así que, bueno, a los aquí presentes les invito a que accedan al contenido de esa guía. Pueden acceder tanto en su formato digital como también en el formato en papel. He traído algunos ejemplares, así que, bueno, si están interesados me los pueden pedir, que yo muy amablemente se los daré. Otra de las actuaciones que hemos desarrollado en los centros municipales de mayores son la instalación de unos puntos informativos en los que un técnico especializado en materia de consumo informa a los usuarios de estos centros que estén interesados, ¿no? Entonces, pues se les informa sobre lo que ellos requieran, así como también se les informa activamente sobre los aspectos fundamentales, ¿no?, así como también, pues cómo formular una reclamación ante un posible conflicto, ¿no?, ya existente. Otro colectivo al que también nos hemos dirigido es el colectivo de los menores. Tratamos de llegar a ellos mediante herramientas, pues mucho más dinámicas, más participativas, mediante talleres, ¿no?, en el que la dinámica es muy diversa y tratamos de hacerlo, pues sobre todo atractivo, ¿no?, para las edades que comprenden, pues este colectivo. Así, pues los talleres que han suscitado mayor atractivo han sido el uso racional de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, la minimización, así como el reciclaje de los residuos, el consumo sostenible y racional, entre otros. En el año 2021 hemos llegado a desarrollar hasta 1.300 talleres y hemos formado hasta 27 alumnos. He dicho anteriormente que las nuevas tecnologías, pues bueno, tienen su cara y su cruz, mientras que para algunos han supuesto una auténtica barrera, para otros es el principal medio de comunicación. Pues bien, el Instituto Municipal de Consumo no ha podido permanecer impasible frente a esta revolución tecnológica y por ello, pues bueno, finalmente hemos caído, ¿no?, hemos caído en las redes sociales. Así, tenemos nuestras redes sociales propias. Actualmente colgamos contenidos en Instagram y en Twitter y próximamente esperamos también hacerlo en Facebook y en YouTube. Bueno, aquí pues colgamos contenidos también de especial interés en materia de consumo. Tratamos de que se cuelguen sobre todo contenidos atendiendo al contexto económico y social. Así, pues es una manera de acceder de manera inmediata a todo lo que pueda ser de interés. Pues así también, pues se ponen noticias de consumo y también, pues, actividades, acontecimientos que también inciden en esta materia. Otro de los colectivos a los que también nos dirigimos, también considerados como vulnerables, son las personas inmigrantes y también las personas con discapacidad. ¿Y cómo llegamos a ellos? Pues, bueno, también tratamos de llegar a ellos mediante herramientas, pues, más interactivas, ¿no?, más participativas. Utilizamos gincanas y también supermercados. Aquí, bueno, pues, podéis ver que se monta un supermercado, un supermercado aparentemente real, en sus propios centros de educación especial. De manera que un monitor, pues, acompaña a los usuarios y en el que se realiza una compra que esperemos que sea sostenible atendiendo a un presupuesto que tienen. También, pues, bueno, les enseñan a cómo leer el etiquetado, ¿no?, de los productos y también, pues, a contrastar la publicidad que en el supermercado se ofrece. También se simula una situación de conflicto a la hora de realizar la transacción económica, el pago y en el momento en el que te entregan un ticket. Bien, estas son, pues, algunas de las actuaciones que desarrollamos hacia los colectivos más vulnerables. No obstante, como he dicho al principio de la exposición, consumidores somos todos y todos merecemos esa protección. Por lo tanto, también, pues, disponemos de otras herramientas que van dirigidas a la generalidad de los ciudadanos, utilizando, sobre todo, pues, intentando que sean lo más innovadoras posibles y también, pues, garantizando esa accesibilidad generalizada. Así, pues, durante este año, pues, hemos realizado una biblioteca de píldoras informativos en una serie de vídeos dinámicos en los que se exponen, pues, diferentes temáticas que pueden ser de especial interés, ¿no?, para desenvolvernos de manera consciente y responsable en las relaciones de consumo. También disponemos de una biblioteca de vídeos de educación financiera en la que profesionales del sector económico, pues, exponen y explican de manera básica, pues, cuáles son los principales y productos bancarios, los productos de inversión, pólizas de seguros, entre otras cuestiones que, bueno, pues, se facilitan la gestión de la economía doméstica y familiar. Otra herramienta y otra actuación que desarrollamos y que venimos desarrollando desde hace bastante tiempo es la instalación de puntos informativos en centros comerciales, en mercadillos, en lugares en los que hay una gran afluencia al público. En estos casos, pues, hay un stand, esta es la apariencia que tiene, en el que un experto en materia de consumo, pues, también invita a la ciudadanía a que sea informado sobre las cuestiones que le puedan afectar en una relación de consumo y también, pues, en la entrega material divulgativo. Aparte de la guía a la que anteriormente me he referido, pues, disponemos de mucho material que incluso también está colgado en la web. Deciros que estos puntos informativos, pues, no se colocan de manera permanente. Este año está previsto que se coloquen durante 36 días al año y lo hacemos coincidir, sobre todo, también con acontecimientos en los que, previsiblemente, hay una gran afluencia y, por lo tanto, hay un consumo creciente. También lo hemos hecho coincidir con el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que tiene lugar en marzo. Por lo tanto, si ven en la calle, en su mercadillo de referencia, este punto informativo, pues, acérquense, ¿no? Y si sale una persona de este stand a ofrecerles una guía o un follete, no salgan corriendo, ¿no? Lo que queremos es informarles, que es la herramienta, ya lo he dicho, más potente que tenemos. Si quieren una información, pues, de manera permanente, también tenemos, pues, está la Oficina Municipal de Información al Consumidor, más comúnmente conocida por las siglas OMIC. El servicio que presta el ayuntamiento es único, si bien existe una red de 22 oficinas municipales de información al consumidor, una que está inscrita al Instituto Municipal de Consumo y las 21 restantes, pues, están en cada uno de los distritos. Decir que no solamente las Administraciones públicas están obligadas a garantizar esa accesibilidad universal. El sector empresarial también tiene sus obligaciones. Voy a citar como ejemplo un artículo que se ha introducido en el texto refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios por la Ley 4, barra 2022, de Protección de Personas Consumidas frente a situaciones de vulnerabilidad económica y social. Dice así, sin perjuicio de las exigencias concretas que se establezcan reglamentariamente y de la normativa sectorial que en cada caso resulte de aplicación, que prestarán especial atención a las personas consumidoras vulnerables, todos los bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores y usuarios deberán ser de fácil acceso y comprensión, ofrecidos en formatos que garanticen su accesibilidad y, en todo caso, incorporar, acompañar o, en último caso, permitir obtener de forma clara y comprensible información veraz, eficaz, suficiente y accesible sobre sus características esenciales. Finalmente, una curiosidad, ¿no? Y es que se nos viene un etiquetado inclusivo. El Gobierno, en el plazo de un año, este plazo se supone que finalizará en marzo del año que viene, del 2023, establece que desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente las personas ciegas y con discapacidad visual, como personas consumidoras vulnerables. En definitiva, todos tenemos que ser sensibles ante la accesibilidad universal. No podemos dar la espalda a esta materia. Las Administraciones públicas y nosotros, como servidores públicos, tenemos mucho trabajo por desarrollar. Así solamente se va a producir la participación real en igualdad de condiciones, lo que sin duda va a fortalecer el sistema democrático. El Instituto Municipal de Consumo, especialmente comprometido con esta materia, pues queremos ser parte activa, ¿no? Y es por ello que queremos también participar en el plan de accesibilidad. Por ello, hemos realizado hasta un total de siete propuestas que esperemos que se incluyan y que, bien seguro, pues se ejecutarán satisfactoriamente. Y, por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención y enhorabuena al equipo de la Oficina de Accesibilidad Universal por ese futuro plan de accesibilidad. Gracias, Teresa. Pues, si no me equivoco, tenemos quince minutos, ¿verdad? Sí, me dice Noelia que sí. Quince minutos para sus preguntas. Yo le recuerdo a las personas que nos están viendo virtualmente, que están inscritos en las jornadas, que también nos pueden trasladar las preguntas a los ponentes. Y una autocrítica para darles espacio mientras veo que se acerca el micrófono. Qué pena que en los medios de comunicación generalistas no se dé más espacio a contar los servicios y las cosas que se hacen y ayudar a dar publicidad, ¿no? Que a veces es uno de los inconvenientes que no hay acceso del ciudadano, no desconoce. Bueno, yo lo dejo ahí, porque los que mandan son otros. Creo que hay alguna pregunta ya. Sí, buenos días. Nos preguntan desde el chat en directo, nos pregunta, vente a disfrutar. Es una pregunta dirigida a la representante de la Policía Municipal sobre si se puede acceder al tríptico informativo que tienen para los locales. Yo creo que sí, que lo tenemos publicitado en madrid.es. Y creo que sí, porque no lo he confirmado, no he entrado, a ver si estaba ya disponible. Pero entiendo que sí, que debe estar. Si no, de todas formas, me comprometo a poderlo mirar y, si no está, a que esté colgado. También lo distribuimos a través de la Oficina de Accesibilidad y, aunque quizás en el propio portal de Policía Municipal de Madrid, que es muy amplio y cuesta encontrar el contenido, seguramente desde la web de la Oficina de Accesibilidad esté más disponible. Aún así, me comprometo a confirmar que está disponible y a que, si no lo está, lo esté desde el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Cañán, representante de Más Madrid en la Oficina de Accesibilidad. Y primero quería hacer un ruego a los del Centro Cultural, para que no salgamos todos constipados, que suban la temperatura. Y después felicitar a todos los ponentes, porque se ve lo importante de estas jornadas y se ve lo importante y el trabajo que está haciendo la Oficina de Accesibilidad. Fundamentalmente, me han impactado dos cosas. Todos han sido muy interesantes, pero la exposición de Ana Fernández en cuanto a que tenemos que estar todos unidos y todo lo que se realiza contra la violencia de género. Y después la exposición de la directora Isabel Calza, directora general de Vivienda, sobre lo que se está haciendo en el tema de rehabilitación. Hay que resaltar que más del 20% de la población es mayor en Madrid y que hay cantidad de edificios de cinco y cuatro alturas que no tienen ascensor. Se está haciendo mucha labor, pero yo creo que hay que ser todavía más, incidir más en el tema. Y, sobre todo, unificar criterios técnicos por el tema de los ascensores. Por ejemplo, porque en el distrito que yo vivo, en Puente Vallecas, en una misma calle, hay dos criterios distintos. Uno, que se han dado la licencia en un año y otro que lleva más de tres años sin dar la licencia, con la misma estructura y la misma calle. Es importante eso, que se realce desde la Dirección General de la Vivienda y la Rehabilitación. Muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta más? Sí, por allí levantan una mano. Buenos días. Mi pregunta era para Isabel Calzas. Te he querido entender que había subvención, se priorizan las subvenciones para aquellas comunidades que la destinan a resolver problemas de accesibilidad. Una vez resuelto esto, ya pueden recibir otras subvenciones destinadas a la eficiencia energética, a la conservación, lo que sea. Y mi pregunta es, ¿qué real decreto, ley o fundamento legal respalda este planteamiento? Gracias. Y, por supuesto, gracias a todos. Sí, pues el plan rehabilitada, claro, tiene cuatro líneas de acción. La accesibilidad, la conservación, la salubridad, que se centra sobre todo en la retirada de amianto y la mejora de la eficiencia energética. No es que se priorice, sino que es una exigencia que en la convocatoria pública que nosotros aprobamos y publicamos establecemos. Es decir, que no hay ninguna ley. Ha sido un requisito establecido porque en el área delegada de vivienda hemos tomado la accesibilidad como bandera, sobre todo a la vista de los datos. Es decir, si el 70% de la población está diciendo que necesita mejorar sus edificios, y estamos en un contexto donde lo verde sabemos que pesa, pero hemos considerado prioritario dar esa ayuda primero a mejorar la accesibilidad. No nos parece de recibo que, bueno, pues se actúe en otros ámbitos cuando lo que dice la convocatoria es cuando hay una persona que reside en ese edificio y está demandando esa mejora en la accesibilidad. Bueno, además somos conscientes de la dificultad que muchas veces tienen para que la comunidad de propietarios se ponga de acuerdo y quiera hacer esas obras, aunque la ley diga que son obligatorias. Entonces, bueno, todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a que eso se cumpla es lo que hemos hecho. La ley es nuestra convocatoria. Comunidad de propietarios, qué difícil, ¿verdad? Muy difícil. O sea, todos de acuerdo. Muy difícil. ¿Alguna pregunta más? Sí, levantan una mano por allí. Sí, tenemos antes una pregunta más a través del chat en directo. José Luis Pascual de Diego lanzó una pregunta para Isabel Calzas sobre si puede aclarar lo que ha comentado del audio y la autoridad de suprimir las barreras relacionadas con la ayuda del 75%. Bueno, la ley de propiedad horizontal hace un tiempo incorporó en su artículo 10 que, en el caso de que existan ayudas públicas que alcancen el 75%, es obligatorio realizar en la comunidad de propietarios esas obras de mejora de la accesibilidad, igual que lo son si lo solicita una persona mayor de 70 años o con discapacidad. Se completó con el requisito de si existen ayudas públicas que alcancen el 75% y los planes de rehabilitación que había en Madrid se quedaban en un 70%. Entonces, lo que hicimos a través del plan Rehabilita fue subirlo al 75%. Es una medida más para ayudar a que se cumpla la ley, que es triste que hay leyes que no se cumplen porque al final es muy difícil en las comunidades de propietarios que accedan a hacer esas obras, pero obligatorias son por ley. Entonces, lo que hicimos fue facilitar a través de establecer ese requisito que acompaña a la ley de propiedad horizontal. Sí, buenos días. La pregunta va dirigida a la Policía Municipal sobre cuando practicáis el acta de la accesibilidad y no se cumple con las medidas oportunas y se tramita ese expediente, ¿se le da luego una supervisión a ese expediente después del acta sancionadora a que se vaya a cumplir la normativa, a que ese señor vaya a realizar las reformas oportunas o se le cancele a la licencia? Pues te explico, porque Policía Municipal ya sabes que nuestra misión es velar por el cumplimiento de la normativa y nosotros en el momento de hacer la inspección y a través de esta nueva herramienta vamos a tener en cuenta esas tres medidas básicas en accesibilidad. Si se detecta ausencia de medidas, como si se detecta cualquier otro tipo de infracción que venga contemplada en la normativa, se levanta un acta y ese acta es lo que se va a tramitar como acta de denuncia. Nosotros únicamente vamos a denunciar, como en el resto de ámbitos, cuando hablamos de la Policía Administrativa. ¿Dónde va ese acta de denuncia? Va al departamento competente en la materia para iniciar un procedimiento sancionador, si fuera ese el caso, porque también la norma recoge que las ausencias en accesibilidad tienen que ser razonables respecto de su implementación. En fin, que ahí, en cuanto a lo que es el proceso sancionador, si fuera el caso, no corresponde a Policía Municipal y si corresponde a otro departamento. ¿Hacemos seguimiento? Sí. Nosotros tenemos una alianza muy fuerte con la Oficina de Accesibilidad. La Oficina de Accesibilidad va a conocer en todo momento también el número de actas con la codificación de cada acta que se han tramitado, donde se reflejan ausencia en las medidas de accesibilidad, para poder realizar ese seguimiento, tanto por Policía Municipal como por la Oficina de Accesibilidad. Porque, además, el compromiso dentro de los compromisos de servicio y dentro de nuestra dirección por objetivos interna es poder realizar esa inspección al menos una vez al año. Por lo tanto, en todos los locales de Madrid, quiero decir, que habrá locales dentro de cada distrito que, si inspeccionan más veces, habrá locales que cumplamos mínimamente con ese compromiso. Pero, antes o después, volveremos al local para volver a realizar la inspección. No solamente porque hay ausencia de medidas de accesibilidad, sino, de manera general, en todos los locales de Madrid. Y, si nuevamente se volvieran a advertir la ausencia de esas medidas, se volvería a denunciar el hecho. Pero, sobre todo, y como digo, la tramitación o el inicio de un expediente en esa materia ya no corresponde tanto a Policía Municipal, sino a otros departamentos del Ayuntamiento. Y ahora se les puede informar que, además, tienen ayudas para lidiar esa situación. Eso es fundamental. Nos vamos a pasar unos trípticos a la Policía Municipal. Qué importantes son estas políticas para ponerse de acuerdo. Igual que hemos hecho estas alianzas con la Oficina de Accesibilidad, pues ahora vamos a tener una alianza nueva y vamos a ser mucho más eficaces en nuestros resultados. ¿Alguna pregunta más? Sí, veo que insiste. Sí. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Begoña Gómez y vengo en representación de FIAPAS. Es la Confederación de Familias de Personas Sordas. Bueno, lo primero, enhorabuena y muchas felicidades a la Dirección General de Accesibilidad por la tercera edición de estas jornadas tan necesarias. Y, bueno, felicitaciones también a todos los intervinientes. Es muy interesante el coloquio que se está suscitando desde las distintas áreas. En este caso, bueno, la pregunta va dirigida a Isabel Calzas. No sé si es pregunta o solicitud por la motivación que suscita el plan ADAPTA, que efectivamente en su tercera edición, pues vemos que ha tenido como una respuesta mucho más significativa. En este caso, y en la línea B de ayudas para locales, creo recordar que este año ha sido la primera vez que se convoca para los locales, las ayudas. Bueno, lo que pongo sobre la mesa es ver si se va a tener en cuenta no solo la mejora en el aspecto de la accesibilidad física, sino también la mejora para la comunicación sensorial. Tipo, por ejemplo, pues intercomunicadores o sistemas de inducción magnética, bucles magnéticos. Y lo habéis considerado de cara a la próxima convocatoria. Sí, sí, porque además el plan ADAPTA para viviendas sí que tiene esa perspectiva amplia. Es decir, que no se centra en los problemas de accesibilidad físicos o la movilidad reducida, sino que abarca los demás aspectos. Los locales es verdad que, como ha sido una línea nueva que hemos incorporado este año, pues bueno, hemos querido ser prudentes y hemos arrancado con la subvención de las mejoras en el acceso. Y bueno, los itinerarios interiores, los aseos y demás, pero somos conscientes de que hay que ampliar. Y por supuesto, para las siguientes ediciones sí que está previsto con vuestra ayuda, por supuesto, y colaboración, porque es un mundo complejo todavía para nosotros y tenemos muchísimo que aprender, incorporar la adaptación en aspectos también sensoriales, auditivos, sí, claro que sí. Hay más preguntas pendientes, pero me dicen que no tenemos tiempo para más, porque ya son la noche y cuarto y va a empezar hoy, es un y cuarto, y va a empezar en la siguiente ponencia. Yo, para terminar, por supuesto, darle las gracias. Quedan cosas pendientes, habéis estado todos de acuerdo, ¿no?, en que se está trabajando mucho, se desconoce mucho de lo que se está haciendo, pero ¿cómo ha evolucionado la accesibilidad en Madrid en estos últimos años? Una barbaridad, ¿verdad? Quiero decir, era un tema casi olvidado y gracias a vosotros espero que sigáis trabajando y que esto se hable más y más y se trabaje más por las personas que lo necesitan. Yo creo que se merecen un aplauso, ¿no creen? Aplausos Aplausos Aplausos